Voy a freírle el pescado Voy a freírle un rico pescado Miren chicas, voy a picar cebolla, ahí la tengo y voy a freírle el pescado Ya lo tengo aquí bien adobado Tiene sazón, tiene adobo Tiene un poquito de sal Tiene orégano Le voy a poner aceite al sartén Ya el pescado yo lo adobé Ya está adobado Dos pescados voy a hacer por aquí Le eche aceite al sartén Pues ya está adobado Gracias. Hoy ha hecho un frío pelo. Estaba bueno. Y de momento se puso frío. Aquí tengo yo el... Este se rompió. Miren. Se rompió. Le voy a poner otro. El gancho del mantel se rompió. Del... Del delantal. Miren chicas. Ya tengo ahí el sartén calentando. Voy a hacer unos ricos pescados. Que pa' me los trajo antiel. Mi esposo me los trajo antiel. Y yo los adobe y los guardé. Y entonces los voy a freír. Una receta fácil de hacer. Y cómo están mi gente linda, mi gente hermosa. Y cómo están por aquí. Estaba limpiando ahorita el balcón. Ahorita. Y ahora. Y ahora. Ahorita estaba limpiando el balcón. Se los grabé por ahí. Para que tengan contenido para ver. Si ustedes ven así la claridad. Y la claridad. Es el sol. Que está por la ventana. Miren chicas. El pescado. Pescado que pa' me trajo antiel. Yo lo adobe. Miren. Le eché orégano. Le eché sofrito. Le eché sazón. Adobo. Un poquitito de sal. Y ahora va para el sartén. Miren. Pa' me trajo dos pescados. Y los voy a hacer hoy. Frito. También adobado. Hoy viernes. Once de octubre. Del veinte veinticuatro. Ir y comer. Tu cocina. Yendo pescado. Miren chicas. Y es tan grande. Miren. Tan bien adobado. Y se apunta a comer pescado. Vengasen a cocinar pescado. Conmigo por aquí. Y a comer pescado con ir y goma. Miren. Tan grandote. Y lo mismo del sazón. Que yo las dos veces lo voy a echar. light Y Y Y Y Y Y y ahí tengo miren chique la claridad que se ve de las ventanas de ahí puse los dos pescados que pame trajo antes tiene adobo, tiene sazón tiene un poquitito de sal tiene ajo miren que chévere ahí los puse a freír espectacular cocinando por aquí hoy 11 de octubre del 2020 del 2024 cocinando pescado friendo pescado aquí tengo una cebolla que la voy a picar en la vanita aquí tengo pimientos rojos pimientos verdes que también le voy a estar poniendo le voy a echar hoja de laurel para que coja mucho sabor eso cuando ya se fríen le voy a hacer ese para que coja más sabor todavía pero ya que el pescado está frito mientras tanto yo lo dejo en medio para que se vayan friendo y que cocinaron déjenme en sus comentarios que cocinaron que hicieron hoy viernes yo me puse a limpiar el balcón lavé ropa ayer lavé una tanda de ropa de color hoy lavé dos tandas lavé ropa blanca todavía la estoy secando en la secadora y lavé otra poca de ropa los huiquenes me encanta este cogerlo para limpiar para lavar si no voy a salir pues me pongo a hacer las cosas de la casa pero este para mí trajo esos pescados que yo se los tenía en el freezer alobadito y toda la cosa yo dije déjame hacérselo hoy esos pescados y yo dije déjame grabárselo a las chicas para que frían pescado por aquí conmigo y para que hagan esa receta es fácil de hacer miren después que ustedes lo fríen el pescado lo pueden acompañar con papas majadas con unos tostones de plátano se lo pueden comer este ensalada de tomate lechuga ustedes se van a comer el pescado como ustedes quieran mientras tanto miren todavía las matas tienen más recogí todos los tomates verdes porque como ya está frío para que no se me dañen los recogí toditos y aquí los tengo los voy a dejar aquí para que se maduren este ya se está madurando miren y nada aquí en la casita recogiendo limpiando el balcón estaba limpiando el balcón que yo se los grabé y le dije déjame freír los pescados y grabárselo a las chicas que ustedes saben que a ustedes les encantan verme cocinar ya se están cocinando ah se están friando miren chica respecto él Aplausos Le eché bastante aceite para que no se pegue Con una ensaladita, miren chicos Hay que dejarlo ahí que se fría bastante de un lado para después moverlo Una receta fácil de hacer, quien se apunta Mientras tanto yo voy a picar la cebollita Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se cocinaron hoy viernes Chicas Yo siempre le quito la primera capa A ver, a la cebolla, esta está bien, pero la cáscara está amarilla, y después la siguiente capa, yo se la quito, ahora la voy a picar en remanada. Así que les cuento que ya cociné los guineos, cociné los guineos que compré, que pa' me trajo, ya los cociné, ya los tengo en la nevera bien picaditos, y le dije pa' que me trajera, porque iba a salir, pero me quedé cuidando al nieto y, este, limpiando un poco la casa, lavando la ropa y así como pa' iba a salir, le dije que me trajera un paquete de mollejas para hacer los guineitos con mollejas. Pero ya los cociné y los tengo en la nevera bien ready. Voy a hacer una ensalada de mollejitas. Voy a mover los pezcados. Voy a mover los pezcados por aquí conmigo. Disculpen que los muevo para allá, para acá, pero tengo que hacerlo. No voy a mover los pezcados por aquí. Aquí estoy moviendo los pescados, chicas. Aquí estoy moviendo los pescados. 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 Pescados, miren, chicas. Primero yo le doy high, ¿sabe por qué? Hay que darle high primero, poner la hornilla en high, para que no se le pegue a la hora de echarlo al sartén. Tomen nota, cuando ustedes vayan a freír pescados, pongan el aceite, el sartén, el aceite, que esté bastante caliente. Y entonces lo ponen en high, que esté bastante caliente. A la hora de ustedes echarle pescado, que no se le pegue. Porque si lo ponen en medium o en low, la estufa, el pescado se le va a pegar del sartén, porque está frío. Tiene que el sartén estar bien caliente y el aceite bien caliente, para que no se le pegue a la hora de echar el pescado. Luego, cuando ustedes ven que se está friendo bastante, ustedes le van a bajar el fuego y lo mueven. Y entonces luego yo le voy a echar hojas de laurel, le voy a echar pimiento dulce, pimiento rojo, pimiento verde, que ya los tengo ahí picaditos. Le voy a echar cebolla, ya ese pescado ya tiene orégano, tiene sazón, tiene adobo, tiene un poquitito de sal, tiene un poquitito de sofrito, puertorriqueño, para que coja mucho sabor. Y ustedes lo van a acompañar con lo que ustedes quieran, con un arrocito blanco, con una ensalada de tomate, lechuga, un aguacate por el lado también. O si no, con unas habicholitas guisaditas y un arroz blanco. Ustedes lo van a acompañar como ustedes quieran, el pescado. También con unos tostones de plátano, también lo pueden acompañar, chicas y chicos. Yo siempre les doy sugerencias para que ustedes hagan mi receta, la lleven a cabo y les encante. Pero suscríbanse, miren qué rico estos sabores que salen de esta cocina. De ir y comer en tu cocina y más. ¿Quién se apunta? Y la claridad que hay en la ventana, miren. El sol está resplandeciendo. Miren, chicas. Cómo está el sol. Y las hojas están amarillitas, miren. Yo siempre trayéndole lo mejor, lo mejor siempre de la cocina de Iris Gómez. Miren. Y tengo tomate a todo que da. Tomate de mi huerto casero. Si ustedes tienen un patio, chicas y chicos bellos, les recomiendo que siembren, siembren en su patio. Que a la larga van a tener su cosecha. Miren ese pescado. Lo voy a dejar ahí en medio para que se cocine bien por dentro. Ese pescado le dicen el chillo. Tiene muchos diferentes nombres. Porque está el amarillo, está el rojo. Pero yo no le puedo echar la... La cebolla hasta que no esté frito ya. Ya cuando está bien frito, entonces yo le echo la cebolla. Las cebollas las van a picar así, miren. Espectacular. Ya me entro en los ojos. Disculpen, chicas, que la cebolla... A la vez que la pico, me caen los ojos. No sé a cuántos le pasa lo mismo. Ya esta cebolla yo la lavé ahorita. Siempre que pico cebolla, me caen los ojos. Y ya esta cebolla. Pero esta es la... La receta. Chica, me cayó en los ojos. Miren, aquí está la cebollita. Disculpen. Pero esa es la que hay, miren. La cebolla siempre me cae en los ojos. Pero una receta... Deliciosa. Pero no se coigan porque les cae en los ojos. Porque yo me voy a echar el agua fría ahora. Y ya. Mientras tanto, dejo los pescados ahí que se enfrían. Chica, nos vemos hasta el próximo video. Que me voy a lavar los ojos, que me cayó la cebolla en los ojos. Me voy a echar agua fría. Pero no se pierda en el siguiente video, chicas bellas, que les voy a presentar el platillo del pescado. ¿Quién se apunta? No, pero yo me he hecho agua en los ojos y ya se me va. Lo voy a estar poniendo este. Pimiento rojo, pimiento rojo, pimiento verde, cebollita, a nuestro pescado. Y hojas de laurel. Pero mientras tanto, voy a dejar que se fría bien ahí. Me voy a echar un poquito de agua fría en los ojos. Ustedes saben que yo siempre les enseño el resultado final. Los quiero mucho, mucho, mucho. Dios me los bendiga siempre. Y voy a atender también la secadora que estoy lavando. Pero miren, esa es una receta fácil de hacer. Las quiero mucho, mucho. Que pasen feliz weekend, feliz viernes, feliz fin de semana. Y por aquí seguimos grabando las chicas bellas. Ustedes saben que yo no dejo de grabarles. Hagan esa receta y las invito a comer pescado para acá conmigo. Ay, me arden los ojos, chicas. Me voy a echar agua. Yo he hecho dulcera, se me está pasando ya el pico. Ya se me está pasando el pico. Por aquí le seguiré grabando otro videíto más. Pescado en cebollado.